Buenas tardes compañera y compañeros de orden, integrantes de estas comisiones y edilicias. Agradezco la presencia de todas y todos y les doy la máscorda de la bienvenida a esta sesión conjunta de las comisiones y edilicias de planeación para el desarrollo urbano y la comisión y edilicias de obras públicas. Para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalda, Carisco, solicito al secretario técnico de de lectura la propuesta siguiente. El orden del día, en el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto de la fracción 2 del artículo 74 y 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalda, se tome asistencia y verifique la configuración del coro ilegal. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Como les solicita la presidencia, por toda la ley del orden del día que se propone, ¿cuál es el signo? Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del coro ilegal. Número 3, lectura y instrucción de aprobación del orden del día. Número 4, lectura y instrucción de aprobación de la multa de la sesión ordenada de la comisión celebrada el día 14 de julio. Número 5, aprobación del dictamen de acuerdo número 463, el cual tiene por objeto la rehabilitación de banquetas, viabilidades, equipamiento urbano y espacios públicos para que el centro histórico de nuestro municipio sea incluyente para toda la ciudadanía y cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Número 6, asuntos varios. Número 7, y usura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe a seguir, por favor. Como le indica la presidenta, lo sabe verificar la integración del coro ilegal y para dar efectos en nombre de la lista de asistencia en la siguiente sábado. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. A esta presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de la regidora Ana Priscila González García, en virtud de encontrarse impedida para asistir. En votación económica les pregunto si se aprueba su justificante. De ser así, levanta su mano, por favor. Aprobado. Regidora vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora presidenta, Cariño Sena Dado Fernández. Presente. De acuerdo a la presidenta de Cariño, se encuentran tres integrantes del órgano colegiado. Muchas gracias y en virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 13 minutos del día 17 de agosto del año 2023. Para continuar con el fondo 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. ¿Y cómo, Presidenta, que ha sido aprobado la mayor? Para el desahogo del mundo 4 del orden del día. Gracias. 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 Para el desahogo del punto 4 del orden del día que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de julio del año 2023, les pregunto sin votación económica, si aprueba omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. Si es así, por favor de levantar su mano. Aprobado. Para el desahogo del punto 5, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo número 463, el cual tiene por objeto la rehabilitación de banquetas, realidades, equipamiento urbano y espacios públicos, para que el centro histórico de nuestro municipio sea incluyente para la ciudadanía y cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Si alguien tiene bien, hacer un comentario, si no, pues vamos a ir directamente a la votación. Sí, deberíamos hablar. Es aprobado. Es aprobada. Sí. En votación económica, les pregunto si lo aprueban, por favor de levantar su mano. Aprobado. Sí, por lo que ha sido aprobado, por mayor. De igual manera íbamos a dictaminar otro turno, que es el 374 de la calle Santos de Goyado. Pero les informo que por ahí la directora de movilidad, Sofía, nos comentaba que apenas va a realizar el dictamen técnico correspondiente. Entonces, por ahí vamos un poquito retrasados. Ya estoy, sigo metiendo presión con oficios y le hablé de manera personal. Entonces, me dijo que, pues, que la aguantara, que ella esperaba que estuvieran estos días para que quede ya en la sesión, en la siguiente sesión. Entonces, de ser así, pues igual nos aventaríamos la otra sesión, solo para ese dictamen. Cuando el senso se abre. Que se abre. Que se abre. Sí, es esa. Pasa lo del reglamento también. No, es este, él habla de una modificación del reglamento. Ajá, sí. Y está insistente en la modificación del reglamento. Si bien es cierto, la insistencia del señor ha sido muy permanente, lo que sí debemos de valorar es que, efectivamente, las banquetas están impadidas, la gente tiene que bajar a caminar por las calles. Sí. Y es importante que ya le den solución a ese tema. Claro. Porque todos somos pernos. Sí, 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 tal cual y a todos nos afecta. Yo admiro al señor que de verdad, este, él sí, sí, tiene razón. O sea, realmente tiene razón en lo que, en lo que él comenta. Entonces, yo sí le comenté a la Sofía. Sí, es importante que por ahí pongamos muy largos y busquemos una solución. porque hasta después, no solamente el señor, por ahí, por otro contacto, otro número, no sé de dónde lo consiguió mi número, me mandó unas fotos en donde hay personas en silla de ruedas que tienen que bajar a la calle. Entonces, es un adulto mayor que está en la silla de ruedas y está otro adulto mayor ayudándolo y se bajan de las banquetas. Entonces, dije, ay, muy amé, de un montón de, pues, de pena. Y ahora sí que, yo espero que la directora no tarde y que ya en estos días me tenga el dictamen y que quede esta sesión. Sí, pero yo creo que, pues, el simple hecho de no ser cariño, sino como paseo, que es otra, 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 otra dimensión que tiene que hacer en el sentido, que es prácticamente un 80% peatonal. Sí. Con horarios establecidos, yo creo que ya no tendría un problema alguno. Sí, entonces, en cuanto la directora me va a llegar el dictamen técnico, pues, les aviso para dictaminar. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto a compañeros y compañeros, si alguno quiere hacer una intervención, de ser así, manifestarlo levantando su mano. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, se declara la cláusula de la presente sesión conjunta y la comisión de premiación, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 17 de agosto del 2023. Muchas gracias a las y los presentes. Gracias.